...con Frances Colomer, porque en teoría si no va de contestar, no puede ir a la diputación, ¿no? Yo, Frances, con el que... yo recuerdo a Frances cuando era alcalde con 20 o 21 años, que yo comparto con él muchas cosas y una trayectoria política, es para mí un magnífico político. Yo creo que Frances, su época municipal y la diputación, está acabada. Frances, el partido le va a reservar visiones importantes. Yo lo veo de diputado en las Cortes, lo veo de senador, lo veo de diputado nacional, con absoluta seguridad, y se lo merece, y es una persona que aporta a la sociedad su dedicación, su tiempo. Pero está decidido, todavía no se sabe... Vamos a ver, la lista autonómica se publicará un día de estos y podemos ver a Frances ahí, es una posibilidad. Y si no se estará en las nacionales, y si no, ocupará, y si no, cuando Chimo sea presidente, lo va a ser, pues a lo mejor lo vemos de conseller, no sé, pero seguro que sigue aportando política a Frances, seguro. ¿Cómo valoras un poco la etapa de otros socialistas, en este caso Frances Colomer, como alcalde de Benicassi? Vamos a ver, cuando Frances era alcalde de Benicassi, y no eran buenos tiempos, yo creo que Benicassi recuperó cosas importantes, vamos a ver, desde escuela de uno a tres años gratuita, libros de texto... Frances tiene una sensibilidad por la sociedad que avanzó, ¿sabes? Yo creo que Benicassi, que las políticas sociales de Benicassi son reales, que Frances ha aportado siempre que ha gobernado, para el PSOE hay un catálogo de buenas prácticas, y muchas que salían eran de lo que hacía Frances. Entonces, yo, mi valoración de Frances ha sido siempre posible. Y esto, además, es que ha sido, por algo, es portavoz de la Diputación, por algo, lleva un tiempo más apartado de la vida municipal, ahora ya no hace esto, fueron otras personas las que se presentaron la otra vez, pero yo creo que sigue siendo un icono en la provincia. ¿Algún error que creas que haya cometido? Yo, no querer ser alcalde de su pueblo toda la vida, ¿me explico? Yo, para eso me parece que es muy bonito ser alcalde de su pueblo, ¿sabes? Él, yo, podía haber seguido siendo alcalde y hubiera ganado siempre, yo creo yo. Pero, por ejemplo, cuando la pasada, la pasada, no, la anterior, en la que estuvo la última como alcalde, pues Diego, digamos, que realizó varias obras por un valor de cientos de miles de euros, el arquitecto de esas obras ahora está imputado por prevaricación, tráfico de influencias, y una de esas obras, por ejemplo, es el retén de la policía local en Montornés, que está completamente inutilizado. Pues vamos, yo creo que muchas, vamos a ver, que el retén de la policía municipal está inutilizado, es una obra, digamos, como una alfilera al lado de un castillo, al lado del aeropuerto que tenemos inutilizado, ¿eh? Digamos que, pero, pues, vivíamos tiempos de expansión, donde creíamos que íbamos a tener, a seguir creciendo y creciendo, y que pensar que podía haber policía local en Montornés no era disparatado. Los tiempos han ido por otro lado. Algunas cosas, pues yo, esto que me dicen del arquitecto, no conozco el expediente, no conozco esto, pero yo creo que el balance puede tener, no será de 100%, pero a lo mejor es de 98% a uno, y estas cosas que me nombras pueden ser que no fueran aciertos. Y, bueno, siguiendo un poco con las obras, ¿cuál va a ser la política del PSOE de cara a la próxima legislatura de obra pública, digamos? Vamos a ver, de obra pública. Nosotros creemos que las obras públicas deben servir para los ciudadanos, ¿vale? No, la obra pública no es un fin en sí, porque el que cree que la obra pública es un fin en sí, sabes lo que es el fin, que la obra pública deja comisiones, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer de Benicasi? Pues queremos hacer de Benicasi lo que necesiten los vecinos. Digamos, una reordenación del tráfico, por ejemplo, acabar el CEAM, que está ahí en el centro de ancianos, sin acabar, vamos a ver, tú me dices, ¿pensáis hacer aquí otro aeropuerto o otro auditorio? Pues si no es lo que necesitan los ciudadanos, no. Digamos, no son tiempos de endeudarse las ciudades. No sabemos, la Generalitat Valenciana, cuando oímos todas las finanzas, no creemos que vaya a invertir en ningún pueblo, ¿vale? No creemos que tenga esa posibilidad. Hay grandes cosas en Benicasi que hay que hacer, digamos, el bulevar de la vía, es una cosa que, si no se puede hacer de golpe, habrá que afrontarlo con tragos, ¿no? Hay cosas que lo haremos, pero nosotros queremos hacer lo que haga vivir agradable a los vecinos, asfaltar su calle, limpiar su calle, ponerle farolas, vallar las cosas que le... más calidad de vida cotidiana que obras faraónicas. No sé si habrás pasado por la rotonda esta nueva que han hecho, que todo el mundo está en pie de guerra, no le gusta cómo se entra por una entrada, que luego el autobús se mete en medio. Sí, la verdad es que... Vamos a ver, yo siempre diferencio que los políticos no deben diseñar rotondas, debe tener un equipo técnico que le explique lo que hace y el político dar el visto bueno. La verdad es que, si esto lo ha diseñado la alcaldesa, es fatal. Si lo han hecho los servicios técnicos, pues la mayoría de gente piensa que lo deben reestudiar. Si lo ha hecho un policial local, peor. Lo deben reestudiar. Vamos a ver, hay que reestudiar ese tema, no ha quedado... Bueno, los políticos debemos saber rectificar. Si has hecho una cosa, y el sentir general de tus vecinos es que no has acertado, pues no hay que subirse al pedestal y deciros lo que dais, y va a ser así, pues reestudiémoslo, que parte es salvable, que parte es arreglable, y no tiremos el dinero de todos haciendo y deshaciendo. Yo creo que hay que reestudiarlo, ¿eh? Otro asunto que se le echa en cara a la etapa de Colomer es una serie de vecinos que pidieron en una serie de calles que consideran que habían ciertos puntos negros, pues se enviaron escritos en 2008, 2009, y según ellos dicen que no se les contestó desde el ayuntamiento, y resulta que tristemente este pasado agosto, pues falleció un joven ahí en el punto... Sí, lo conozco, lo conozco en qué sitio, en la salida de los romeres, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, puntos negros en la circulación, pues es una obligación de los servicios municipales del alcalde encargárselo que lo estudien. Yo he visto ese punto negro, he visto ese punto negro, no sé si tenía mucho más arreglo, no sé si tenía mucho más arreglo, creo que ahora se han puesto unas bandas, además, que se ha duplicado la señal de stop en esto, pero si tenía esas comunicaciones, yo creo que el alcalde, cualquier alcalde, debió comunicarlo a los servicios técnicos y le informarían si tenía un arreglo o un mejor arreglo. Es muy lamentable lo que pasó con este joven, ¿no? Este joven... De todas formas, la seguridad vial, lo fundamental es la persona que conduce, ¿no? Pero, bueno, ahí está un poco la vertiente de la seguridad vial y la otra de por qué no se contestan instancias de los vecinos. Hay que contestar, hay que contestar. Mira, nosotros estamos en avanzar en la democracia. Nosotros daríamos mayor participación en los plenos, mayor posibilidad de presentar iniciativas, mociones, y desde luego, toda propuesta tiene que tener una contestación. Eso es una norma para los políticos. ¿Te comprometes si eres alcalde? Contestaré a todos. Contestarás a todas las instancias que llegas. Me he comprometido. Muy bien. Pasamos ahora a... Bueno, pusimos a nuestro estado de Facebook que te íbamos a entrevistar y dijimos a los lectores nuestros que pusieran preguntas. Nadie se ha atreviado a hacerlo directo ahí en el Facebook para que no olviden el nombre. A mí a mí no me importa, ¿eh? Nos ha llegado por e-mail. Este parece... No sé quién es, pero parece que es de alguien de dentro. Te lo leo tal cual. Yo no voy a responsabilizar. No, 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 por favor. Vamos a ver, hay que hablar de todo. ¿Tan mal está el PSP de Benítez sin que es necesario que el candidato sea de fuera? A ver, yo no me considero de fuera. Vale, vamos a ver. Y no está tan mal. Digamos, yo soy una persona, entiendo yo que en mi partido, apreciado, en la provincia, que se me ha utilizado, se me ha puesto en puestos de responsabilidad repetidas veces, y que saben mi vinculación a Benicassi. Yo tengo una casa en Benicassi de hace 30 años. Conozco Benicassi de así y ha sido, pues, una coyuntura que yo creo que favorable y que va a ser positiva. Yo entiendo que no es... Cualquiera de ellos podría haber encabezado la lista. La segunda, que es Carmen, podría haber sido una magnífica alcaldesa. Entre todos hemos creído que yo podía jugar ese papel y no demuestra. Vamos a ver, es que decir que está mal el PSOE, la mayoría de cargos de la provincia de Castellón proceden de Benicassi. Nuestra diputada nacional es Susana Ross. El portavoz en la diputación es Francesco López. Vamos a ver, otros pueblos quisieran tener el plantel que tiene Benicassi. Por eso me siento orgulloso de que me hayan elegido a mí. No es que no hubiera nadie, es que había gente muy buena, ¿eh? No... Y otra pregunta que nos han puesto. No hay juventud en el partido. Recuerdo que la edad media de la lista en los primeros puestos supera los 60 años. La más elevada de la historia del PSPB de Benicassi. Y el único joven que integra las listas no es de Benicassi. Vamos a ver, yo no sé la edad media. Yo digo mi edad, ¿eh? Yo nací en el 52, yo tengo 63 años. Soy una persona activa. Me considero joven. Yo soy cirujano general, opero todas las mañanas, yo hago mi trabajo, tengo aficiones de gente joven, yo me recorro medio mundo en moto, ¿eh? Que no... Yo no me considero mayor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para nada. Yo crezco en el espíritu, en las ganas de hacer, en la ilusión, y que yo lo tengo. El mirar el calendario y excluir por el calendario a la gente es... Yo creo que es por su actitud, por sus ganas de vivir, por sus ganas... Hay que valorar una experiencia. Vivimos una sociedad donde la experiencia quizá no se valora lo que debe ser, ¿sabes? Pero para nada me considero mayor, ¿eh? No... No es eso. Me considero joven. ¿Sabes tú si...? Bueno, las más difíciles ya han pasado. No, no, no. Ya me ves que no me... ¿Puedes hablarnos un poco de, digamos, los principales ejes que crees que tendrá no sé si habéis redactado ya el programa hasta el curso... Lo tenemos, tenemos un borrador y tenemos... Y estamos haciendo correcciones. Mira, nuestro eje... Nuestro eje que va a ser... Va a ser lo que los ciudadanos necesiten, no lo que necesiten ni las constructoras, ni... Y de ahí empezamos. ¿Qué necesitan los ciudadanos? Para vivir necesitas trabajo. Nosotros queremos hacer planes de empleo. Los municipales llegan donde llegan. Poner dinero, cogercerlo. Pero no solo eso. Eso conseguirá solucionar una parte. La siguiente parte es favorecer que el empresario, el emprendedor, el hostelero, el que quiera montar un hotel, apoyo municipal a todo lo que pueda generar empleo. El que no tiene empleo, hoy no está plenamente integrado en la sociedad. Y de ahí, la primer cosa que necesitan los ciudadanos, su dinero, su trabajo, su satisfacción de trabajar. Lo siguiente que queremos, que vivan bien en Benicase. Vamos a ver, esto, mira, 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 qué magnífico es, ¿no? Aquí tenemos las condiciones naturales más maravillosas. Pues, el señor que, y hay muchísimos que desean vivir en Benicase, que tenga una vida agradable. Nosotros tenemos una vida agradable, como te he dicho, limpieza, seguridad, iluminación, comunicaciones, posibilidad de que la gente vaya a la UCI, o estudie sus hijos, colegios como toca, un tráfico correcto, todo, digamos, es decir, ponernos en la parte de enfrente, del vecino de Benicase, y decir, ¿por qué vives mal? Pues mira, porque mira qué calle tengo, llena de esto, mira qué calle, no pasa aquí el policía, no se ha barrido. Nosotros queremos ser la empresa que le dé servicios, que le haga vivir en una vida agradable, porque lo tenemos fácil, porque el entorno natural está a nuestro favor. Trabajo. ¿Cómo se consigue trabajo? Hay que favorecer, por supuesto, el turismo, aquí se vive fundamentalmente. Eso crea puestos de trabajo, hay que, mejorar hace años que no evoluciona el turismo de Benicase, al turismo que deje más dinero, que tenga ocio, que tenga diversión, y sobre todo, ¿por qué? Porque eso generará de que todo el mundo tenga su posibilidad de trabajar. Más cosas que queremos de Benicase, pues explorar cosas que no se han hecho, es decir, aquí se puede hacer algo más que solo dedicar todo al turismo, pues hay que verlo, hay terrenos más alejados que podrían tener industrias no contaminantes, muy difíciles, pero hay que buscarlas, centros de distribución, hay que mejorar las comunicaciones de Benicase, y ahí, vamos a ver, tú entras, sal a la hora de ahí, de las playetas, y tienes que cruzar todo eso, hay que trabajar en los accesos, la Nacional 340, está estrangulando el casco urbano ya, pues, vamos a ver, nosotros pensamos hacer lo que la gente de verdad quiera que le hagamos, ¿me entiendes? para que viva agradablemente, para que se radiquen más en Benicase, para que estén más orgullosos, para que cojan andando la bicicleta y se vayan a cerrar a los mil restaurantes que se han montado en el pueblo, y que aumente esa vida, hay una cosa fundamental, la gente se va a comprar de Benicase, digamos, hay que fomentar un comercio, pero no porque se haga rico nadie, sino para que haya 50 empleados en el comercio, quizá en comercio es de las cosas menos desarrolladas, la gente se va a comprar muy bien. Para ir finalizando, ¿cómo valoras un poco lo que se ha hecho con la piscina municipal? Porque ahí, digamos, tuvieron que recomprarla y luego la han cedido, pero es un montón de dinero durante 20 o 30 años, ¿crees que la han hecho a poco para blindarlo durante...? Bueno, yo te voy a decir lo primero de la piscina es que yo soy socio, voy a nadar, y voy a hacer spirit muchas tardes, y que, bueno, pues como usuario no me disgusta, yo la operación económica la verdad es que la desconozco, pero todo el mundo que me habla de ella me habla que ha sido demasiado onerosa para las arcas municipales, era peor tenerla cerrada, yo cuando pasaba por allí días y días y aquello no funcionaba, me daba vergüenza que el dinero público acabe en eso, desconozco en profundidad el contrato, te lo digo, pero creo que ponerlo en marcha era imprescindible, que se ha negociado mal, pues lo estudiaremos y ponemos en crítica, pero funciona, yo ya digo que voy por las tardes. Vale, pues muchas gracias por atendernos, simplemente una petición que si sale selección de alcalde que nos haga llegar las notas de prensa, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad que la alcaldesa viene casi y nos tiene una lista negra o un texto y que no nos... Eso es siempre un error del político, el político necesita al periodista para que transmita sus ideas, todas las listas negras no existirán. ¿De acuerdo? De acuerdo.